Bueno, empezó cuando yo tenía 13 años. Mi papá decía que iba a ser mi instructor sexual, para instruirme para la primera vez. Y, bueno, él me violó durante cuatro años, desde los 13 hasta los 17 años. Él nacía a Cartas de Amor, decía estar enamorado de mí, que a mí veía a mi mamá, lo que era mi mamá cuando era joven, que estaba enamorado de eso, decía él. Él es Marcelo Girat. Él es suboficial del cargo de contrainteligencia. Yo fui violada tanto en mi casa como también en la base naval. Yo entraba ahí y fui violada ahí adentro. Me consiguió el trabajo en la base naval como limpieza, tenía 16 años, entraba a limpiar a la base naval, pero a las 12 de la noche, después que salía de la matinera. Me quedaba ahí hasta las 3 de la mañana. Y me veía gente. Fueron comprobados los abusos, tanto ahí adentro como en mi casa. La justicia corroboró los abusos y encontró culpable a Marcelo Girat de todo lo declarado por Rocío. Mañana viernes se conocerá cuál es la pena por un delito que contempla de 8 a 20 años de prisión y por el cual la Fiscalía, en este caso en particular, pidió 14 años de cumplimiento efectivo. Nosotros en el momento que denunciamos nos fuimos de esa casa y seguimos esta lucha que fueron 3 años eternos. Cuando él nos amenaza de muerte, adelante de los policías, en el mismo tribunal, declararon los policías que escucharon eso y el grupo GEO fue a buscarlo a su casa, lo sacó de su casa en un allanamiento. Fue a Batán, estuvo una noche, en menos de 24 horas estaba en su casa con prisión domiciliaria, sin pulsera, sin policía, sin nada. Yo lo único que pido es que se haga justicia, que vaya donde tiene que estar. Hace 7 años yo que estoy callada. ¿Qué esperás que pase mañana con la lectura de la sentencia? Espero que vaya donde tiene que estar, que no tenga privilegios. Espero que no se lo lleven a su casa de comprensión domiciliaria, sin pulsera y sin nada, porque acá, si tenemos que esperar hasta la casación, son 6 meses más. Y yo no sé qué puede pasar. Es el miedo. Tengo miedo. Yo y toda mi familia ya nos amenazó de muerte. Me violó a mí 4 años. Yo hasta sufrí torturas por parte de él. ¿Qué puedo esperar? ¡Suscríbete al canal!